Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañe. Esto es Índice Económico. Soy Rogelio Varela y me da mucho gusto saludar a Marielena Vega. Muy buenas noches, Rogelio. Buenas noches, Marielena. Quédese con nosotros. Vamos a ayudarle a que organice su patrimonio. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, aseguró que el siguiente gobierno tendrá los recursos suficientes para solventar su gestión, así como una deuda hacendaria estable por debajo del 50% del PIB. El funcionario señaló que con el Paquete Económico del 2024 se busca contribuir la estabilidad de la deuda pública en su medida más amplia, así como asegurar recursos para terminar proyectos insignias y no dejar presiones de gasto. Los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda aprobaron en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos de la Federación para 2024, en donde se establece que el próximo año la Federación percibirá un total de 9 billones 66 mil millones de pesos, esto de ingresos presupuestarios, de los cuales 4 billones 942 mil millones provendrán de impuestos. La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga informó que ya fueron suspendidas las revisiones que se estaban realizando en el transporte de carga en la frontera con El Paso, Texas. No obstante, las revisiones y cierres de las pasadas cuatro semanas dejaron un rezago de 24 mil 565 exportaciones sin cruzar y una pérdida de 2 mil 600 millones de dólares. ¿Cuáles son los elementos y qué debe de incluir un buen programa para blindar nuestro patrimonio? Vean lo que le preparamos. Los gastos que rodean la adquisición de un inmueble no se limitan al precio. Existen pagos adicionales que otorgan certeza jurídica al patrimonio, los cuales son necesarios para asegurar la operación de compra, como los honorarios de la notaría, impuestos de adquisición, derechos de registro y otros certificados. Ante estos trámites, millones de familias optan por habitar sus hogares sin contar con documentos que los acrediten legalmente como dueños. Por esta situación, los notarios promueven propuestas para mejorar las prácticas y modernizar los registros públicos de la propiedad, con el fin de que sean un medio por el cual se dé garantía de los derechos de los mexicanos. La coyuntura de irregularidad patrimonial a nivel nacional da importancia a la figura del notario, que asesora a la gente que necesita el servicio al definir los documentos idóneos y explicar los requisitos legales para cubrir las necesidades de tipo legal. ¿Qué es lo que tenemos que establecer para tener un orden y blindar nuestro patrimonio? De ello platicamos el día de hoy con Luis Antonio Montesioca, el expresidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Hola, Marielena. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Rogelio. Gracias por la invitación y por el espacio. Muchísimas gracias. Oye, platícanos, ¿qué tenemos que establecer? ¿Cuáles serían los parámetros que tenemos que establecer para tener un patrimonio blindado? Pues mira, de acuerdo con las reglas del Código Civil, todas las adquisiciones de inmuebles que sobrepasen cierta cantidad, que son más o menos 3 millones de pesos, tienen que constar en escritura pública. Entonces, si tú compras un departamento, un terreno, una oficina, una bodega que sobrepase este valor, tiene que constar en escritura pública para que puedan pagar impuestos, puedas tener una escritura y que se inscriba en el registro público. Que la inscripción en el registro público es muy importante porque un documento inscrito surte efectos contra terceros. Entonces, voy a ser dueño no nada más para mí, voy a ser dueño para todo mundo, para el vecino, para el de enfrente, para mis colindantes, pero también para las autoridades. El propietario voy a ser yo porque ya consta inscrita esa escritura en el registro público. Claro. Y desafortunadamente hay, digamos, que esa decidia a veces de las personas para tener una escritura, ¿verdad? Pues sí, 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 sí. Piensan que es muy caro, ¿no? Entonces, desde ahí hay una barrera y no se acercan con el notario porque al día de hoy, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos muchas facilidades para que las personas puedan adquirir su inmueble. Hay un programa permanente con el gobierno de la ciudad, con la Consejería Jurídica de Estudios Legales, que se llama Jornada Notarial. Y esta Jornada Notarial es todo el año porque además ya está incluida en el Código Fiscal de la Ciudad de México. Entonces, todos los inmuebles cuyo valor catastral sea hasta de un millón trescientos mil pesos tienen varios beneficios. Uno, no requieres un avalúo comercial. Entonces, le bajas un poquito el costo. Dos, el impuesto sobre adquisición de inmuebles lo vas a pagar conforme al valor catastral y no conforme a valor de operación. No sé si me explico. Tú pudiste haber comprado en tres millones pero tu valor catastral está en un millón cien. Entonces, vas a pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles que se paga a la Tesorería de la Ciudad de México conforme a valor catastral y no conforme a valor de operación. Y también tienes un descuento en el impuesto que puede ir de un 10 a un 80%. Y los notarios también hacemos un descuento. Entonces, estos programas tenemos la obligación de los notarios. Hay que aprovecharlos, ¿verdad? Claro. Y es todo el año. Es todo el año. Oye, Luis, estamos hablando de bienes inmuebles o oficinas o bodegas o esto. ¿Qué otras cosas entran dentro de nuestro patrimonio? Decimos, bueno, es esto. Hay algunas otras cosas. Hablábamos antes de comenzar esta charla contigo de cuentas financieras o bancarias o inversiones. ¿Esto también entra? Sí, bueno, eso está en tu patrimonio. Y entonces, al fallecer la persona, bueno, tú puedes disponer de tu cuenta como tú quieras. Si es una cuenta de cheques, una cuenta de ahorros, o incluso cuentas que se den abierto en una casa de bolsa también. O seguros también. O seguros. Entonces, tienes distintas leyes. Una es la ley de incisiones de crédito, que es la que regula a los bancos. Ahí hay un artículo que dice que todos los fondos depositados en los bancos se entregarán a tu fallecimiento al beneficiario. Pero en caso de que ese beneficiario ya no esté, no quiera, o esté perdido, ¿no? O se murió antes o al mismo tiempo con el dueño de la cuenta. Entonces, la ley establece esa misma disposición que estamos hablando de la ley de incisiones de crédito, que se regirán con las reglas del derecho común. Esto es, se irán a lo que diga un testamento o a lo que diga la ley en caso de haber muerto intestado. Y lo mismo sucede con las cuentas, con los depósitos de dinero comprados en acciones y que estén en la bolsa de valores. También ese dinero se va a entregar, en primer lugar, a los beneficiarios. Y después, si ese beneficiario no está o ya se murió, se va a las reglas del derecho común. Claro. ¿Qué tan conveniente, Luis, es la constitución de fideicomisos, sobre todo las personas que tienen hijos o adultos mayores que seguir cuidando? ¿Qué se puede hacer? El fideicomisos es una figura importantísima, muy moldeable, muy flexible, en donde intervienen tres partes. Uno es el fideicomitente, que es el que aporta los bienes o derechos a un banco, puede ser normalmente un banco, que es la institución fiduciaria. Hoy en día ya también pueden ser instituciones fiduciarias, pues las instituciones de seguros, instituciones de fianzas, o incluso alguna SOFOM, las sociedades financieras de subjeto múltiple, también pueden ser instituciones fiduciarias. Y un tercero elemento, que es el fideicomisario, que es el que recibe los beneficios de ese fideicomiso, o de esos bienes aportados a ese fideicomiso. Y entonces, ¿qué sucede? Que tú no eres el propietario. El propietario va a ser el banco. Y entonces los das a administrar al banco y el banco va a cumplir con las reglas o instrucciones que tú como fideicomitente le hayas instruido, para que después se le otorguen los beneficios o los mismos bienes al fideicomisario. Y entonces, eso ayuda a que ya esos bienes que no es que están en el fideicomiso, que están en la panza del banco, pues no van a formar parte de tu sucesión o del patrimonio, porque eso ya no sale a tu nombre. Ahí ya la instrucción está perfectamente dada, está clara, en el contrato de fideicomiso y las instrucciones que le des al fiduciario. Pues, cuando hay sociedades, cuando somos socios de, aunque sea un negocio pequeñito, hasta uno grande, ¿esto también entra dentro, hay que establecerlo dentro del notariado? Sí, claro. Mira, también, para constituir una sociedad, hay distintos tipos de sociedades mercantiles. Y si quieres, me regreso un poquito más, María Elena, me siento como en examen. Son preguntas que tenemos, y decías de bueno que no sabemos. Que son distintos tipos de personas morales las que podemos constituir las personas físicas. Entonces, pueden ser sin fines lucrativos, que puede ser una AC, o un despacho de consultoría o de arquitectura, en fin, de contadores. Esas son sociedades civiles, que esas ya tienen un fin económico, pero no de lucro. Y las que normalmente conocemos, que son ya las sociedades mercantiles, que la sociedad anónima, la sociedad en nombre colectivo, la sociedad de responsabilidad limitada, pero esas ya son mercantiles. Ahí sí tienen un afán de lucro. Entonces, en estas que me estás preguntando, yo tengo en una sociedad anónima mis acciones, esas acciones forman parte de mi protrimonio y desde la Constitución, tengo que acudir con el notario, constituirla ahí con él, por lo menos dos socios, la constituimos, se da de alta ante la Secretaría de Hacienda, se le da su RFC, su clave, su firma electrónica, no su fiel, que necesitamos para hacer cualquier transacción y emitir facturas, y se inscribe en el Registro Público de Comercio, que es a nivel federal. Entonces, toda esta parte, también colaboramos nosotros en la constitución de las personas morales, y hasta de los tres tipos de los que estamos platicando, sobre todo a las personas de carácter mercantil, ahí ayudamos nosotros también. ¿Y en qué medida, Luis, el notario puede servir, digamos que asesor o consultor, para las familias, las personas que tienen negocios de todos tamaños o patrimonios de todos tamaños? Por supuesto. O sea, lo que pedimos es eso, que se acerquen con el notario, que esté cerca de su casa, cerca de su domicilio, de su fuente de trabajo, y que nosotros le podemos ayudar a que se constituya esta sociedad, a que adquiera una personalidad jurídica, porque, bueno, pues eso es lo que, de las ventajas, de constituir una persona moral, que la persona moral tiene una personalidad jurídica distinta a la de los socios que forman parte de ella. Entonces, esta va a tener su patrimonio, su personalidad, su nombre, ¿no? Entonces, ella puede, esta persona moral, puede ser parte de distintos contratos, ser proveedora, compradora, en fin, y nos ayuda a delimitar la responsabilidad de la sociedad con la que tienen los propios socios o accionistas por sí mismos como personas físicas. ¿Qué pasa o cuáles son las desventajas que uno tiene después? Si sea, bueno, ya registré mi vivienda, compré algo, un inmueble, cualquier inmueble, y no lo termino o no termino ese plazo para sacar mis escrituras porque el banco ya me deliberó el crédito. ¿Qué pasa cuando dejamos como a medias los trámites? Pues mira, ahí viene una inseguridad, ¿no? Y viene de repente pues que cuando tú lo necesites, pues te... No hay ni siquiera un medio blindaje. Mira, aquí si tú compras a través de un crédito bancario, si tú compras a través de un crédito del Infonavit o del Foviste, primero tienes que tener una escritura de compra-venta y en esa misma escritura de compra-venta en la que estás adquiriendo el inmueble se hace constar el crédito, se hacen constar los dos actos jurídicos. Te prestan el dinero para pagar el precio del inmueble, pero entonces ya eres propietario. Entonces, lo que pasa es que los 15 o 20 años que estás pagando el crédito, sí está tu nombre, pero está hipotecado a favor del banco o del Infonavit, Foviste o el ISFAM, en fin. Cualquier institución. Así es, cualquier institución. Ya hablamos de la parte positiva brevemente. ¿Qué pasa con las deudas? ¿Se heredan las deudas también? Sí, por supuesto. Heredamos bienes y males. Claro. Sí, sí, todas las deudas. Hay que tener cuidado también en eso, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí nada más hay un principio y una protección en el Código Civil que establece que vamos a heredar las deudas, pero hasta donde alcancen, vamos a tener que pagar hasta donde alcancen los bienes que forman parte de la misma masa hereditaria. O sea, no voy a responder con mi patrimonio, voy a responder con el patrimonio del autor de la herencia. Pues Luis Antonio Montesdeoca, muchísimas gracias presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Gracias por estar esta noche con nosotros y esta charla. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias. Gracias, amigos. Hay que poner en orden de nuestros papeles. Pues todo un tema, Marilena, el de reordenar nuestro patrimonio, por pequeño que sea, tenemos que tener cuidado en dejar todo en el papel, como tú lo mencionas, dejar muy claro cómo ceder bienes o bien cómo administrarlos. Para nosotros mismos, para tener orden, por si queremos vender algo, que no nos agarren las prisas o siempre no se pudo, ya no encontramos los papeles, hubo... O cuando quieres solicitar en alguna institución de crédito o una aseguradora, pues el... como beneficiario, pues el monto que tiene la persona que lo cede, ¿no? Así es, hay que revisar, hay que tener mucho cuidado con nuestros papeles y si bien es cierto no tener problemas, tampoco heredar problemas, Rogelio. Claro, pues ahí está la recomendación, Marilena. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y muchas gracias a usted por acompañarnos, esto fue Índice Económico, lo invitamos a que nos acompañe el próximo miércoles, por supuesto, por ADN 40.